Silbar y saca la salada en primer plano. Que se le viene el rey al principio, que venga, me da igual. ¿Eso durante el himno? Sí, durante todo el himno. Una gran parte del barcelonismo lo tiene absolutamente claro. Pitarán con fuerza al rey y al himno. Una historia que se repite otra vez. Ocurrió en 2009 la final contra el Athletic. Y se repitió en 2012 ante el mismo rival. Un sonido de viento atronador. Premeditada por algunas organizaciones independentistas. Que se vio reflejada en la prensa así. Lo que no puede es convertirse en un acto de manifestación hostil. Si se produce la pitada, el partido se suspende, se celebra a puerta cerrada y ya verá usted cómo se vuelve a producir. Algunos políticos se enzarzaron por el tema de los pitos. Yo no puedo limitar democráticamente que un ciudadano o un aficionado del Barça o del Bilbao lo hagan en un estadio. Ellos tienen derecho a silbar cuando quieran. Cuando se les plantea la falta de respeto por pitar al himno, algunos culés responden así. Falta de respeto nada, es cada cosa en su sitio, ya está. Si no los quieren dejar ir, pues por algo será, creo yo. La primera imagen de la final de la Copa del Rey no tendrá nada que ver con el fútbol y sí con la política. La primera imagen de la Copa del Rey no tendrá nada que ver con el fútbol y sí con la política.